Bueno familia, espero que os gusten mis pintos. Me he puesto esto para no quemarme las pardas. Este es mi último fin de semana en España, ¿vale? Así que hemos venido Marín y yo. Los dos solos nos hemos venido a Granada. Aquí un pueblo, una ciudad, ¿no? Un pueblito. Sí, un pueblito cerca de Málaga, a una hora y media, una cosa así. Y vamos, hace mucha calor. Pero bueno, venimos en busca de agua. Y es un riachuelillo que hay, que nos han hablado de él. Y vamos a ver, vamos a ver cómo está. ¿Vale? Así que bueno, como es mi último día aquí, mi último fin de semana en España, quiero que lo paséis conmigo. ¿Vale? Y os lo voy a enseñar. Vamos a ver cómo va. Ahí está la chicharra cantando. Así que, nada, seguiros conmigo. Hoy no hay off-road. El off-road somos nosotros. Allá abajo, tenemos que ir. Estoy pensando ya a ver cómo podemos bajar por esquí, ¿eh? Corta camino. La verdad es que sí, que estoy viendo a todo el mundo que va... Que va nada más que con tenis y botas. La verdad es que las montañas están súper chulas, ¿eh? Mira, el pueblecito ese que hay ahí. Oye, gorda, ¿cómo se llama este camino que vamos a hacer? Para que la gente lo puedan hacer los que nos siguen de por aquí. La ruta de los bolos en Durcal. La ruta de los bolos en Durcal. Pues ya lo sabéis, señores. Si os queréis venir, vais a ver el río, a ver si os gusta. Y si os gusta, ya sabéis. Aquí podéis veniros. Vamos a ver el agua que hay porque hace un calor. La acequia lleva bastante agua. Así que esperemos que por lo menos podamos mojarnos. Y el agua está fría y hoy el agua fría no nos lleva a movir. Pero bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Ahí metido por el agua, ¿verdad? Sí. Bueno, pues seguimos por aquí. Parece que esto se pone más emocionante. Ahí es calerita. ¿Hay calerita? Aquí, por la escala de la... Por aquí, ¿no? O por aquí. Dale, dale, bebé. Da igual. No hace mucho que me diga, ¿eh? No, no, no. Aquí hay escaleras, pero luego por ahí... No, 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 no. Bueno, el último tramo de escalera, un poco... ¿Está heavy? Mira, ahí no me cae barro, ¿no? Aquí hay agua, ¿eh? Yo creo que hay río arriba, ¿no? Ah, igual hay que atravesar por ahí, ¿no? Porque la gente viene de por ahí. Es verdad. Esa se ve más fácil, ¿eh? Bueno, no, esta de ahí. ¿Aquilla, no? Es feo. Sí. Vale. Aquí la verdad es que ese está mucho más fresquito, ¿eh? Vamos a ponernos en el acro modo 4x4. Vamos a activar el bloqueo. Bloqueo activado. Ya tenemos diferencias bloqueados. Hacemos así. Y ya... Ahora vamos en 4x4. Perfecto. Ahora esto tracciona muchísimo mejor, señor. Aquí a la izquierda, ¿no, gordita? ¿Nos seguimos por ahí para arriba? No, es por aquí por la izquierda, pero qué bonito. Está súper chulo, ¿eh? Me está entrando ganas de beber ese agua. Empieza, ¿no? Uff, cómo se nota, ¿eh? El bloqueo puesto, el central. Mira por ahí. Mira. Uff, cuidado aquí, ¿eh? La verdad que... Esto está peligroso, ¿eh? Acaba en el huerto del señor. Acaba hecho mierda, vamos. Espera, que voy a grabar. No, 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 porque no veo. No, 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 no. Mira por dónde va a pasar ahora. No, esto está en diablo, es como diría guante, ¿eh? Hay que mojarse ya los zapatos. Uy. Se va con la cabrilla, ¿vale? Ay, la cabeza. ¿Para esta lloro? Sí, sí, no he calculado bien la altura. La madre que la parió. Ya me ha salpicado. Estaba frita, vamos. Hacía parte del proceso. No, no, ya. Bueno, aquí por lo menos tenemos la cuerdecita. Sí, porque mira, graba el caminillo que es con lo que tengo un pinca. Exactamente. Oye, pero el otro estaba peligroso, ¿eh? ¿Verdad? Sí. A ver, que haya anchura, pero que estaba peligroso. Yo creo que la dificultad de esta ruta es difícil porque los caminos están en la vida de manera. Claro. No, porque realmente te llevo un esfuerzo físico grande. En la celda. Bueno, pues como ya sabéis, esta es la parte más complicada, la de ahí abajo, no la sabemos. La vamos a ver cuando bajemos. La vamos a hacer a la vuelta. Mira, se supone que esto, ¿no? Es para que te proteja. Pero claro, desde aquí, para allá no hay ninguno y desde ahí hasta Marina tampoco hay nada. O sea que me protege poco. Pero bueno, chao. Tampoco vamos buscando eso. Si tenemos problemas, mira, metemos los pies en el agua. Que para eso yo tengo mi supercross y vamos por el agua. Que el agua está fresquita. Y para sacarse el agua, le matamos los pies. Venga, ahora seguimos me soñando. Tía, tía, qué guapo tú. Eres chulo, ¿no? Sí, nos vamos a sacarnos foto aquí, ¿no? ¿Ya? Nos vamos sacando fotillos también. Ah, vale. Mira, mira, mira. Por ahí. Y la gente va por ahí abajo. Bueno, pues seguimos por aquí arriba. Llevamos un ratito andando. Y la verdad que está muy guay. Siempre tiene que ir levantando el escándalo. Vamos. Sí. Uy, hay que meterse ahí en la montaña. En la cueva esa. No. ¿Para eso hará la linterna? No. Si esto lo has decidido tú. Ya, es verdad. A ver, a ver, vamos a investigar. Acabará saliendo con el otro lado. No se ve. Hostia. No se ve. Qué paranoia. Si tuviera la linterna. Puede tener que la linterna. A la vez que grabo. Sí. Familia, vamos a meternos por aquí. A ver, te lo hago un hoyo. Tengo que mover el trabajo. Ahora veo... Voy viendo... A ver, de hecho. No, no, no se ve. Qué marco yo. Ay, es el que he visto, seguro. Ya se ve, ya se ve. ¿Estoy muy lejos? Aquí tú ves. A ver, son. Tenga la mano. Ya estamos casi al final. Ya se ve mal. Voy a echar la cabeza. Qué guapo, tío. Por la puta de cara. A ver, si íbamos a tomar en una cueva y el tipo de tonera. Sí, si no pondría algo de no se puede. Ya está, ya se ve la luz. Ay, guapo. ¿Ves bien? Sí, sí. Que yo tengo la linterna, pero los marinos no tienen. Claro, y me pare un poco, porque yo no te llevo de verdad. Diablo, qué chulo, tú. Tengo los pies entumecíos del frío que haces. Familia, súper chulo, ¿eh? Diablo, esto sí que está bien bajito, ¿eh? Pero por ahí se podía pasar por fuera. Pero esto ha sido mejor. Y me va a salir un poco de hilo. Super guay. Si, yo lo tengo que hacer. Entonces, lo dije. Tienes que estoy enganchando, ¿eh? Tienes que estar enganchando. Porque la luz de la luz. Está bien. Y me voy a salir un poco de hilo. Estoy hablando de hilo. Como un poco de hilo. ¡Gracias! ¡Gracias! La cascada más grande como lo hemos visto Así que vamos a seguir para arriba El rey o la verdad que no tiene una dificultad muy heavy Hay una parte que sí está un poco más complicada Pero casi todo es algo normal Y nada, seguimos para arriba en busca de la cascada grande Así que nada, vamos Para abajo de la cascada Bueno familia, pues nada, seguimos para abajo La verdad que súper chulo Muy entretenido Y nada, vamos a seguir Y vamos a ver A ver si podemos ir a algún lado comer o algo No sé, me llevan de sorpresa este fin de semana Bueno familia, pues ya hemos llegado a la otra cascada Esta es la chiquitita, ¿vale? La que había prometido que os iba a enseñar Vamos a intentar subir por ahí, ¿vale? A ver si puedo llegar ahí arriba y grabaros eso Desde ahí arriba Marina, te están papando ahí debajo, vamos Te están papando, ¿no? Ya, esta sí que está fría ¡Uh, uh, uh! ¡Uy! ¡Uy! Es lo que cae Está fría, ¿eh? Lo único que aquí está más aire ¡Buah! ¡Qué chulo, tío! ¡Buah! ¡Qué chulo, tío! Mira qué chulo, aquella cascada de allí arriba ¿El qué? Aquella cascada de allí arriba ¿Sabéis que parece uno rápido? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¡Qué liante! Bueno familia, pues hemos salido del río ya Hemos vuelto a la acequia esta que estábamos al principio Espérate, vamos a quitarle los lockers Que ya no lo necesitamos Hemos salido a un carril normal ¡Uy, uy, uy! ¡Que me voy a caer! ¡Adi, uh! He puesto el pie en la tierra ¡Ay, ay! Problemas técnicos No importa Vamos a seguir pa'lante Vamos, Gómez Guardad, ¿qué hora es? Por las dos y media Y vamos a ir en busca de algo de comer Que tengo una hambre Que flipa Así que Nada, quedaros con nosotros este fin de semana, ¿vale? Os voy a enseñar Dónde vamos a comer, qué vamos a comer Y todas esas cositas, ¿vale? Así que nada Seguí ahí Bueno familia, pues estamos aquí en el pueblo, en Durcal Hemos venido, Marina ha buscado un sitio para comer Y vamos a ver lo que comemos Ahora enseñamos La verdad es que hace un calor increíble El coche cuando hemos llegado estaba a 44 grados Exagerado Hace un calor tremendo Pero bueno, vamos a ver aquí Qué nos ponen de comer Bueno, pues nos han puesto una ensalada Unas croquetitas Un pedazo de ensalada Y las croquetas, que tienen una pinta increíble Así que vamos a probarla He probado un poquito de jamón Vamos Vamos a probar una croqueta Está buenísima, ¿eh? ¿Qué queda? jamón y pollo jamón y pollo, buenísimo ahora luego enseñamos que hemos pedido más cosas bueno, por fin hemos llegado a donde Marina me traía he venido engañado la verdad pero bueno, el sitio es bonito es bonito y la verdad que tienen que tener bastantes habitaciones porque parking hay un montón pero un montón de parking a la sombra, no pero lo bonito es esto y yo me voy para la piscina del tirón que chulas las vistas bueno aquí está ha dicho la 300G mira, pasé, es que es solo leche, ¿no? la mantequilla la herramienta antigua, era un martillo esto es grandísimo y no he puesto a mi casa voy a sacar dinero a ver, te quise por aquí si que puerta tiene esto esto es enorme tenemos sofá chimenea tenemos salón bueno, eso sí tenemos un salón ya hostia el sol el sol bueno pues aquí estamos estaría nevado super chulo bueno vamos a seguir enseñando aquí está la habitación los pineos eso, es verdad ¿ahí para cocinar? wow, qué bonito uy, es verdad la cama qué pedazo de vieja ¿no es donde le traen? qué flipado me encanta flipado no, vamos a ver qué camita ahí tienen bañera bueno me voy a ir como sí pero no bañera es peor retráste bueno pues estos son nuestros aposentos ahora luego seguimos contando nos vamos a cama bueno familia pues ya estamos duchados y eso hemos estado un rato tranquilos en la habitación y ahora vamos a ir a un pueblo cercano de aquí vamos a cenar y venga vamos a buscar la piscina vamos a ver esto de por aquí os vamos a enseñar un poquito el hotel uy, espérate voy a limpiar la cama venga, ahora me uh, qué pinta pues sí que tiene buena pinta esto pues ahora que conocemos esto la verdad que es una pena pistas de squash gimnasio, spa y zona de juegos pues ahora que sabemos esto es una pena porque nos podríamos venir aquí con los 4x4 a hacer una ruta y nos hubiéramos venido para acá mira que joder es más grande tía no, se enciende la luz fútbolín fútbolín perdón fútbolín es un, no sé lo que es es un natal, ¿no? no, eso como es el gol a la oca mira, para jugar ping pong no hay que ajedrez más grande tú, flipas mira el comecoco ah, mira no, pues está muy bien claro se ha dicho gimnasio ah, mira está chulo, ¿eh? y vale lo que vale señores, no podía seguir grabando estaba ahí el musicón así que ahora os enseñamos el pueblito al que vamos ¿cuál es? ¿sabes cuál es o no? eh, sí, un segundo no lo sabe tiene que mirarlo o que de memoria no me lo sé se llama cadiar ¿cómo? cadiar ¿cadiar? cadiar bueno, vamos para allá familia, mira tenemos aquí un arbolito de peras no esto fue un show yo ayer por la noche dije un día yo voy a coger un otro esto es un pera, de verdad pues pruébala no sé pero a vos no lo voy a probar huele a pera hay un hombre que se llama que pasa que yo hostia espera literalmente bueno, realmente yo voy a tener agua poco porque sí, pero es que hay mucha gente entonces perfecto vamos a ir a buscar un sitio para cenar y ahora lo enseñaremos no ¡Ahhh!